Los animales que están aquí, que existen en el proyecto, son animales que viven en cautiverio, nacieron en cautiverio y tienen como una, la facilidad de convivir con el ser humano en entornos artificiales. Eso nos sirve para que la gente se dé cuenta que los animales no son los monstruos que la gente piensa. Y aquí la gente aprende a respetar las especies y a darle a las especies un espacio que ellas requieren para convivir con nosotros en nuestro ecosistema. El ecosistema es de todas las especies, no es solamente de los seres humanos. Entonces esta experiencia vivencial es la que aprenden acá. Y los animales que están acá, además de ser conservados, pues también trabajan un poco, trabajan educando a los niños y educando a los adultos. El parque en su total, que está dedicado en su total a la conservación, tiene 40 hectáreas, las cuales en su gran mayoría son bosques húmedos tropicales que estamos recuperando desde 40 años, que son los bosques que ustedes recorrieron entrando, donde los visitantes, los estudiantes y los turistas tienen una experiencia también muy importante al recorrer los bosques, digamos, interactuar con el ecosistema y sus componentes. En estos cuatro meses de pandemia nos hemos sostenido de la reserva de caja que teníamos, de los ahorros que teníamos para hacer mejoras. Últimamente, pues de los fondos de los propietarios, que son una familia de personas muy altruistas, pero que pues también tienen límites en su capacidad de ayudar. Por eso esta alarma, este OSO se ayuda en la búsqueda de que las personas que nos conocen, nuestros amigos, los que valoran nuestro trabajo, nos ayuden, nos den la mano mientras podemos encontrar una salida real y efectiva para esto. Está más relacionada con el hecho de que podamos acceder al crédito que el gobierno ofrece al través de Bascoldes en la línea destinada al turismo, al ecoturismo, a través de la banca de primer piso, cosa que nos ha costado mucho trabajo. El sector turismo como tal es muy mal visto por el sector financiero, o sea, está mal calificado. Parece ser un sector que vive de las temporadas, de los vaivenes, de la economía, entonces no parece ser sólido. Entonces los bancos de primer piso se niegan realmente a prestarle al sector turismo. Y a un proyecto de conservación ambiental como este, pues, pareciera que no somos importantes ni interesantes ni nunca lo vamos a hacer, pero es que el tema es que la banca colombiana debería tener una visión más social, debería cumplir una función más social y más responsablemente, ambientalmente más responsable. Este proyecto requiere de ayuda financiera es porque el proyecto es un proyecto que es de la sociedad, es de Melgar, del Tolima, y no puede perecer, porque las consecuencias ambientales, de educación ambiental y sociales serían muy altas. Y que perezca porque el sector financiero no nos da acceso a un crédito, donde el gobierno pone los recursos, pone las garantías a través del Fondo Nacional de Garantía. Los bancos realmente no arriesgan nada, pero ni siquiera arriesgan su vocación, ni su vocación ambiental ni social, porque parece que no la tienen. Estamos en la lucha y estamos en la búsqueda de que el Banco Agrario flexibilice un poco sus políticas y nos ayude con los documentos que estamos aportando, porque el crédito que pide Ciudad Reptilia lo va a pagar, pero la Ciudad Reptilia produce recursos, pero lógicamente no con la puerta cerrada. Primero, además de agradecerles inmensamente por haber venido y darnos esta oportunidad de poderle contar a la sociedad y a la gente de Ibagué y del Tolima lo que está pasando, pues decirles que el que sea sensible a lo que hacemos, el que nos conozca, el que le guste nuestro trabajo o el que ame las acciones como las nuestras, nos puede ayudar a través de unos links de donaciones que van a poder presentar ustedes ahí en su página y a través de las cuentas bancarias que también se van a relacionar para que hagan aportes. En el link pueden hacer aportes en línea y a través de las cuentas pueden hacer transferencias. Cualquier recurso, por tonto que parezca, porque 10 mil pesos no es poco. Cualquier cosa con la que nos puedan ayudar es importantísimo porque a través de cada grano de arena es que vamos a poder lograr pasar por esta crisis, mientras que podemos acceder a los créditos, autofinanciarnos, ser sostenibles, necesitamos de la ayuda de la comunidad. Este proyecto, como lo hemos venido diciendo, no es un proyecto que ya nos pertenezca a aquellos que somos los propietarios o los fundamos, sino que es un proyecto que ya le pertenece al municipio de Melgar, al departamento del Tolima, a la sociedad, al país. Entonces, pues, es el momento de hacer algo por un proyecto que está dedicado a lo que nadie hace, que es conservar y educar. Y hacia el futuro todos se van a sentir felices de habernos podido ayudar.